Usen sus manos conmigo, eso Gracias Señor Jesús, te adoramos Señor Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuando pueda ser Si de noche o de día más sucederá Una hermosa boda con mi rey Todas con mi rey Lleno de una gran majestad Con poder y con gloria Él descenderá Hoy yo quiero ver a mi rey Todas con mi rey Lleno de una gran majestad Con poder y con gloria Él descenderá Hoy yo quiero ver a mi rey La honra y la gloria es para ti Jesús Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad De adorar tu santo y glorioso nombre Señor O te adoramos Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuando pueda suceder Si de noche o de día más sucederá Una hermosa boda con mi rey Una hermosa boda con mi rey Con poder y con gloria Con poder y con gloria Él descenderá Él descenderá Hoy yo quiero ver a mi rey Preparémonos Preparémonos iglesia Para el encuentro con nuestro amado Para el encuentro con nuestro todopoderoso Oh santo es tu nombre Señor Oh te adoramos Jesús Pueden aplaudirle al Señor Pueden aplaudirle al Señor Pueden aplaudirle al Señor